La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, inició el segundo ciclo universitario 2018 que también comprende los cursos de preparación a bachilleros para el examen de admisión 2019. En los portones principales de la universidad se realizó revisiones de mochilas, bolsos y además de la acostumbrada presentación del carnet de estudiantil. Como parte de las medidas de seguridad del recinto, algunos estudiantes de los últimos años afirman que a pesar del contexto nacional esperan poder culminar este año lectivo sin mayores inconvenientes. Según el calendario académico está previsto que este segundo ciclo dé por concluido el próximo 12 de abril con su turno regular, mientras que otras universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI planean iniciar las clases el próximo 14 de enero. Bueno pues me siento muy emocionado, verdad, de comenzar, bueno yo todavía no estoy estudiando pero sí voy a iniciar en los cursos. Excelente. Comentame cuáles son tus expectativas. Bueno pues el temor siempre está, verdad, pero sinceramente siento que me voy a preparar muy bien y esperar que ven el examen. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar en inglés. ¿Cuál es tu nombre? Mayores 5, 3, Sánchez. Pues todo bien pues, iniciaron las clases normales y estamos pues a la expectativa de que este año la pasemos bien. ¿Qué carrera estás estudiando? ¿En qué año estás? Yo estoy en cuarto año, estoy en la carrera de Historia. Excelente.